¿Qué tal? Bienvenidos a DW Noticias, los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Enviados del gobierno y de la oposición de Venezuela se reunieron este viernes en el Foro de París sobre la Paz para tratar de reanudar los diálogos de México y poner fin a la crisis del país sudamericano. Un escenario ideal para acercar posturas, pero que al parecer no dejó nada concreto. Titulares. Los presidentes de Francia, Colombia y Argentina llamaron este viernes a los enviados del gobierno y de la oposición de Venezuela al Foro de París sobre la Paz a reanudar el proceso de negociación de México. El presidente ucraniano Volodymyr Selensky celebró este viernes la liberación de la ciudad de Gerson. Multitudes celebran la entrada de las unidades ucranianas a la ciudad horas después de que Rusia anunciara que ha retirado más de 30.000 militares. Joe Biden acapara la tensión en la cumbre del clima de la ONU en Egipto. El presidente de Estados Unidos prometió que su país cumplirá su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Este viernes comenzó el Foro de París sobre la Paz, una plataforma creada en el 2018 por el presidente francés Emmanuel Macron, con la intención de fortalecer las relaciones multilaterales, pero también para ofrecer un espacio de diálogo en caso de conflictos. En ese sentido, la quinta edición del foro tiene como protagonista la situación política en Venezuela. El foro comenzó con el reto de impulsar las negociaciones entre el gobierno y la oposición, que en opinión del presidente Galo deben empezar cuanto antes. El proceso de diálogo que había comenzado en México se congeló en agosto del 2021 por decisión oficialista en protesta por la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. Esta tarde, los presidentes de Argentina, Colombia, Francia y la ministra noruega de Asuntos Exteriores se han reunido con la delegación venezolana. Andrés Goldschmidt está en París con más detalles para nosotros. Andrés, al parecer hay avances para las negociaciones, aunque no hay fecha para retomar el diálogo en México. ¿Qué se sabe tras esta reunión en París? Cuéntanos. Buenas noches, Silvia. Fue poco lo que se supo. Fue una reunión privadísima de mesa chica en la que participaron los presidentes de Francia, de Colombia y de Argentina, además de la ministra de Exteriores de Noruega, y por supuesto los representantes de la oposición y del gobierno de Venezuela. Hubo casi ninguna declaración, salvo Gustavo Petro, que dijo que se había logrado un acercamiento mayor, y tuvimos la suerte de encontrar aquí mismo a la salida de esa reunión a Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y a Gerardo Plait, un político que es el representante, el jefe de la delegación de la oposición. No hicieron grandes precisiones, dijeron que se trazaron nuevas líneas de trabajo, y no se supo, aunque hubo un moderado optimismo, pero no se sabe aún cuándo y si continuará ese diálogo interrumpido en México en las próximas horas o días. Sabremos probablemente un poco más. Bueno, Gerardo Plait y Jorge Rodríguez, juntos allá en París, ¿cómo llegan gobierno y oposición venezolanos a esta reunión, que tiene lugar, por cierto, en un contexto internacional muy diferente al del 2021? Claro, es muy diferente, Silvia. Por un lado, una balanza política que parece ahora un poco menos desfavorable para el gobierno de Maduro, con líderes regionales que son menos hostiles, aunque sobre esto Gerardo Plait nos decía que tal vez líderes que tengan una relación de más confianza con Maduro pueden lograr cosas que tal vez los presidentes del grupo de Lima no estaban en condiciones de hacer. En el caso de Europa, necesita o quiere acercarse a la región de América Latina. Una muestra es la presencia, la importancia de América Latina justamente en este foro, creado por Emmanuel Macron. Y en el caso de Venezuela, doblemente, Silvia, por un lado por su cercanía política por Rusia y además, obviamente, por su potencial en la cuestión energética. Por eso, muchos interpretaron este saludo afectuoso de Maduro con Macron, de Macron con Maduro, llamándolo presidente en Egipto, como un intento, como un comienzo de una cierta rehabilitación, por decirlo de alguna manera, aunque desde la oposición de Venezuela intenta restar la importancia e insisten en que el apoyo de Francia y de Europa no ha cejado. Bueno, un encuentro que ha dado mucho de que hablar. Muchísimas gracias, Andrés Goldschmidt en París. Y vamos con otros temas. Ucrania celebra la liberación de la ciudad de Herzog. En un primer momento, Kiev acogió con cautela el anuncio ruso de la retirada de sus tropas de la zona norte de la región, pero poco a poco las fuerzas ucranianas se fueron aproximando hacia el centro de la capital de la región, que ahora afirman controlar. El presidente ucraniano lo calificó de día histórico. El Kremlin, por su parte, sigue considerando a la región de Herzog, como parte de Rusia, incluida la zona al norte del río Níper, que ahora controla Ucrania. Gloria a Ucrania, gloria a nuestros héroes. Los habitantes de Herzog izaron de nuevo la bandera ucraniana en la Plaza de la Libertad. Momentos de esperanza como estos son escasos y rara vez duran en las zonas disputadas de Ucrania. Pero ahora mismo sí, hay esperanza allá donde los rusos se retiraron. Esperanza dondequiera que regresan los soldados ucranianos y regresan a escenarios de destrucción. Tras la retirada rusa, se derrumbó el puente Antonivsky, el único enlace con la ciudad de Herzog a través del río Dnipro. Se supone que fue volado por el ejército ruso. Al menos 30.000 soldados rusos se habrían replegado a través del río Dnipro hacia el sureste. Según Moscú, el ejército ya habría reanudado los ataques en la región abandonada. Como este ataque con misiles en Nikolaev, a 100 kilómetros al norte, que alcanzó un edificio de apartamentos donde murieron al menos seis personas. Mi madre y mi padre están bajo los escombros. Román, de 16 años, y su abuela Natalia solo pueden mirar mientras los rescatistas buscan supervivientes. Hoy era el cumpleaños de la madre de Román. No puede ser el último. Creo que está bajo los escombros y está viva. La retirada rusa apenas aporta unos instantes de esperanza. Porque en Ucrania todavía se libra una guerra. Los combates prosiguen en el frente y Rusia se atribuye como propio el territorio de Herzog, incluso después del repliegue de sus tropas. Pero el gobierno ucraniano dice que hay victorias. El presidente Volodymyr Zelensky elogió al pueblo ucraniano y a las Fuerzas Armadas por los grandes avances en la reconquista en la región. Vamos a escuchar sus palabras. Hoy es un día histórico. Estamos recuperando el sur de nuestro país. Estamos retomando Herzog. A partir de ahora nuestras fuerzas están en los accesos a la ciudad. Aún queda algo, pero estamos empezando a entrar. Sin embargo, las unidades especiales ya están en la ciudad. El pueblo de Herzog lo está esperando. Nunca han renunciado a Ucrania. Y conectamos ahora con el periodista Alberto Sicilia, que se encuentra en Odessa, a unos 200 kilómetros de Herzog, en el Mar Negro. Rusia dice que ha completado la retirada. Sin embargo, Ucrania no se fía. ¿Qué se sabe de la situación real sobre el terreno y qué importancia tiene Herzog en este conflicto? Bueno, para entender la importancia de Herzog, creo que tendríamos que fijarnos sobre todo en el río Dnipro o Dnieper. Es un río más importante de Ucrania que corta Ucrania de norte a sur. Entonces Herzog es una ciudad que está al sur de Ucrania y es la única zona por la que Rusia había conseguido pasar de la zona este a la zona oeste. Es la única zona por la que habría conseguido cruzar el gran río de Ucrania. Ahora lo que sabemos es que Rusia ha dado marcha atrás, ha vuelto a cruzar hacia el este, se ha retirado de la zona oeste del río Dnipro, está otra vez al este, y que las tropas ucranianas durante las últimas horas están llegando ya a la misma ciudad de Herzog. Además, Herzog tiene también una importancia simbólica muy importante, porque es la única capital de provincia que Rusia había capturado desde que comenzó la invasión. Así es, Alberto. Ucrania asegura que ha entrado ya en Herzog, pero parece ser que Rusia se ha atrincherado al otro lado del Dnieper, con armamento pesado, barreras y mucho terreno minado. ¿Qué posibilidades tiene su ejército de recuperar realmente esa región? Bueno, yo te diría que ahora mismo para cualquiera de los dos bandos ya es muy difícil cruzar el río. Ahora mismo los ucranianos están en la orilla oeste, los rusos están en la orilla oeste, y cruzar el río ahora es muy complicado. Todos los expertos militares con los que hemos hablado nos dicen que es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque el río en toda esa zona tiene una anchura de uno o dos kilómetros, los rusos en su lado ya han cavado trincheras, ya han puesto artillería, los ucranianos harán lo mismo durante las próximas horas, y además todos los puentes han sido volados por Rusia tras la retirada. Con lo cual, como te digo, los expertos militares con los que nos hablamos nos cuentan que a partir de ahora esta zona del frente prácticamente se va a quedar estaticada. Bueno, como dices, se ve complicada la situación, el Dnieper tiene esos kilómetros de anchura, y Rusia además tiene una mayor capacidad militar por el aire, como ha demostrado hoy un nuevo bombardeo sobre Mikolayev cerca de Herzog. ¿Cuán vulnerable es el ejército ucraniano en este frente? Sí, la gran ventaja de Rusia siguen siendo los misiles, sobre todo esos misiles de corto y medio alcance, como el que hoy ha alcanzado ese edificio residencial en Mikolayev. Y Ucrania sigue teniendo problemas para derribar esos misiles, de hecho todos los responsables militares ucranianos lo que siguen pidiendo es sistemas antiaéreos. Y una de las consecuencias de los misiles es lo que se viene aquí las próximas semanas durante el invierno, ya que esos ataques rusos están acabando con gran parte de la infraestructura eléctrica, no solo en la zona de Herzog, sino en todo el país, y hay apagones y se teme que el invierno por aquí va a ser muy duro las próximas semanas. Así es, se teme las consecuencias del invierno. Muchísimas gracias Alberto Sicilia desde Odessa. Un saludo. Vamos ahora a Egipto, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó este viernes en la cumbre del Clima COP27 en la ciudad de Cham El Cheikh. Joe Biden se ha disculpado porque su país se retirara del Acuerdo de París bajo la presidencia de su predecesor, Donald Trump, y ha asegurado que cumplirá sus compromisos de reducción de emisiones para el 2030. Estos activistas quieren que uno de los principales contaminantes del mundo, Estados Unidos, compense a países en desarrollo el daño causado por el cambio climático. Puede que Joe Biden haya sido uno de los últimos líderes en venir a la reunión, pero al menos ha venido, no como sus homólogos chino y ruso. La cuestión era si iba a pronunciar un discurso memorable pero vacío o si iba a conceder ayudas a países en desarrollo. El año pasado me comprometí a colaborar con el Congreso para cuadruplicar el apoyo de Estados Unidos a la financiación climática, suministrar 11 mil millones de dólares al año para 2024. Trabajaré para que este y otros objetivos se financien completamente. Las mejores intenciones de Biden pueden ser infructuosas si un Congreso controlado por los republicanos se opone a ellas y bloquea su financiación. Los africanos que acudieron a la cita afirman que no pueden comprender a los negacionistas del cambio climático en Estados Unidos. Las inundaciones, las sequías, esta es una realidad en la que están viviendo, así que Estados Unidos y otras naciones ricas deben hacer que estos proyectos se realicen. Biden afirma que Estados Unidos liderará el esfuerzo para mitigar los efectos del cambio climático, pero eso dependerá de si los países más pobres acaben recibiendo o no una compensación. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. La explosión de un camión cisterna en Nigeria ha acabado con la vida de 12 personas. La policía informó que el camión estaba circulando por una carretera principal en el estado de Kogi cuando le fallaron los frenos. Impactó contra algunos autos antes de explotar. La policía francesa ha aumentado los controles fronterizos con Italia en una disputa sobre migración. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acusa a París de agresividad. Francia acogió a más de 200 migrantes del barco humanitario Ocean Dickens después de que Italia les negara la entrada. Un funcionario de la policía surcoreana a quien se investigaba por la estampida de Halloween ha sido encontrado muerto en su casa. En la avalancha murieron 156 personas. La policía admitió que las medidas de seguridad eran insuficientes. El funcionario fue acusado de destruir informes internos que advertían del peligro. Submarinistas han encontrado una pieza de 6 metros del transportador espacial Challenger en la costa de Florida. La nave explotó poco después de su lanzamiento en 1986, matando a los siete astronautas a bordo. La NASA está aún decidiendo si recupera los restos o no. Con esto terminamos esta primera parte del informativo. Vamos a la pausa. Al regreso a la economía con Rosa Casals. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la economía con Rosa Casals. La plataforma de criptomonedas FTX anunció este viernes que ha pedido acogerse al proceso de bancarrota en Estados Unidos y que su fundador y máximo responsable, Seng Bankman Freight, ha dimitido. La decisión confirma el colapso total de esta plataforma, una de las más importantes del sector, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares y que en menos de una semana se ha venido abajo por falta de liquidez y con los usuarios apresurándose a retirar sus fondos. En un comunicado, FTX aseguró que la declaración de bancarrota es la medida adecuada para gestionar los activos de la compañía y proteger los intereses de sus accionistas. Ana Nieto, muy buenas tardes para ti. Cuéntanos, ayúdanos a entender esto un poquito mejor. ¿Qué ha provocado esta fulminante caída y las pérdidas de miles de millones, Ana? Pues la SEC y el Departamento de Justicia están sobre la pista. La pista cuyo hilo principal podría estar en el hecho de que FTX, la plataforma de criptomonedas, estuviera prestando dinero de sus clientes a una filial suya que se llama Alameda y que esta filial estuviera haciendo apuestas de alto riesgo en los mercados con ese dinero. Sea la situación que sea, la situación de Alameda puso en guardia al presidente de la competidora de FTX, Binance, el primer mercado de criptomonedas. El presidente de Binance decidió ese mismo día, el lunes, vender todos sus activos en FTT, que es el token emitido por FTX. Puso en marcha una operación de 530 millones de dólares que desde luego dejó una marca en el mercado porque los FTTs cayeron en su valor y tanto los clientes como los inversores de FTX fueron corriendo a pedir su dinero. En un momento dado se abrió una crisis de liquidez que no se pudo cerrar. El presidente de FTX pidió al presidente de Binance que comprara la empresa para rescatarla, pero tras mirar los números y un agujero de posiblemente 8.000 millones de dólares en las cuentas de la empresa, Binance echó para atrás. Hoy, cinco días más tarde después de todo esto, las empresas de FTX, 130 filiales incluida Alameda, han pedido la quiebra de todas las operaciones. Tienen activos valorados entre 10.000 y 50.000 millones de dólares y los pasivos en el mismo rango de precios. Es la última y la mayor crisis en criptomonedas. Bueno, Ana, ¿y qué consecuencias puede tener esta bancarrota de FTX? Pues la más evidente es que todos los valores de las criptomonedas están cayendo. Bitcoin está luchando por llegar a los 17.000 dólares cuando hace un año estaba cotizando en 69.000. El presidente de Bitcoin dice que es muy posible que haya una cascada de quiebras, una cascada de problemas en el sector y no cree que sea descabellado compararlo con lo que ocurrió con Lehman Brothers en 2008 y provocó la crisis financiera. Entonces, a FTX se le está comparando con Lehman por el efecto sistémico que está teniendo en el mundo de la criptoinversión y también se le ha llegado a comparar con Enron, la empresa de energía que quebró en el año 2001 porque no había una lectura buena de sus auditores de todas las cuentas que tenía la empresa. Y todo esto está pasando en la empresa de un hombre de 30 años que recientemente ha sido comparado con Warren Buffett y con el banquero JP Morgan, quien salvó de la crisis por dos veces consecutivas a Estados Unidos. Increíble. Muchísimas gracias por este análisis, Ana. Y entre tanto continúa la tragedia griega en Twitter. El nuevo propietario Elon Musk advirtió que no puede descartar la quiebra de la plataforma. Este aviso se produce en medio de una sangría de miembros de la directiva de la compañía. La última incluye a los máximos responsables de privacidad y cumplimiento de la plataforma. Estos abandonaron apenas unos días después de que Musk despidiera a casi la mitad de los 7.000 empleados de la firma. Mientras tanto, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos anunció que está observando de cerca los acontecimientos en Twitter. América Latina, al igual que todo el planeta, sufre un shock económico por la pandemia del coronavirus y por la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias. Un shock que, según el secretario ejecutivo de la Cepal, Manuel Salazar Shiriaks, exige cambios ambiciosos en la región. La Cepal sugiere aprobar impuestos en lo posible progresivos, como por ejemplo un tributo a las rentas extraordinarias obtenidas por ciertos sectores beneficiados por la bonanza de los productos primarios. También sugiere avanzar en renegociaciones de las deudas públicas para lanzarlas a plazos más largos. Propone igualmente explorar esquemas innovadores de financiación, como los bonos verdes. Cambios necesarios para una región cuya contracción económica a raíz de la pandemia fue mayor que la vivida durante la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la crisis de deuda de la década de 1980 o la crisis financiera de 2008. Un panorama desolador y unas claras propuestas por parte de la Cepal que comentamos a continuación con su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar Shiriaks. Señor Salazar, gracias por atender a Deutsche Welle. Con mucho gusto, muchas gracias. Escuchábamos las sugerencias de la Cepal para combatir la crisis. ¿Cuál es el mayor problema de la región, diría usted, ahora mismo? Bueno, uno de los mayores problemas es la combinación de bajo crecimiento, que además predecimos que va a ser aún más bajo en el 2023, también combinado con alta inflación o relativamente alta inflación. Esto ha puesto además una restricción a los espacios fiscales muy grande, porque ya la mayoría de países expandieron el gasto social y otros gastos para combatir la cascada de crisis que ha afectado a la región. De manera que ya no queda mucho espacio fiscal, el servicio a la deuda y la contracción de la deuda se ha encarecido, de manera que es muy importante encontrar maneras innovadoras de financiar los gastos sociales, los gastos de inversión, para poder reactivar la economía. La gran prioridad es una reactivación, lograr crecer de nuevo a 2, 3 o 4%. La Cepal habla de renegociar las deudas públicas. ¿Ve usted el riesgo de un cese de pagos en algún país de la región? No se ve un riesgo de cese de pagos en ningún país. Hay situaciones estrechas. El problema no es tanto ese, aunque es muy importante. Por supuesto que es clave tener posibilidades de reestructurar, de lanzar deudas a plazos más largos. Es importante y se espera que las tasas de interés de la política monetaria en los países desarrollados no sigan subiendo, ojalá en el primer semestre o segundo semestre, para que ya la curva de inflación se pueda aplanar un poco. Hay buenas señales porque los precios de algunos productos agrícolas ya están sobre el turning point, sobre el punto de infección, y ya empezaron a bajar, pero estas cosas en economía funcionan relativamente lentamente. Y el año entrante, la predicción nuestra de crecimiento es solo 1.4%, que es sumamente baja. Señor Salazar, ¿piensa que es un buen momento político que la ola de gobiernos de izquierda en América Latina puede contribuir a reducir la brecha de desigualdad en la región? Bueno, es muy importante que haya ese énfasis en la desigualdad, porque esta es la región más desigual del mundo. Hay un gran descontento, incluso previo a la pandemia, y la pandemia sin duda, y estas crisis han aumentado la desigualdad. De manera que este es uno de los grandes temas, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad. Pero para eso también es esencial la reactivación económica, recuperar la confianza que el sector privado pueda invertir de nuevo. Eso no solo tiene la ventaja de crear empleos, que es una alta prioridad, sino que una mayor tasa de crecimiento daría mayores ingresos fiscales para poder hacer las políticas de infraestructura y sociales que la región está necesitando. Una última pregunta, señor Salazar. Usted presentó un documento sobre igualdad de género. ¿Qué supondría esto para el desarrollo económico de la región? Una política, digamos, fiscal con enfoque en género. Esto es un tema absolutamente central. Nosotros en la reunión reciente de la CEPAL propusimos 10 áreas prioritarias de trabajo y una de ellas es reducir las brechas de género. Para esto se requiere hacer inversiones en la sociedad del cuidado, en redes de cuido. La brecha en la tasa de participación en el mercado de trabajo entre mujeres y hombres es de 23 puntos porcentuales y hemos estimado que si se cerrara esa brecha se podría aportar entre 6 y 7 puntos del PIB al crecimiento de la región en promedio hasta el 2030. Pero además es una cuestión de justicia, por supuesto, de participación, de oportunidades para las mujeres. Aquí se requiere todo un cambio en la mentalidad y poner todo el tema de los cuidados, en igualdad de condiciones. También hay un tema cultural entre hombres y mujeres. Señor Salazar, muchísimas gracias por esta visión de esperanza para la región. Un saludo. Y en medio de tantas dificultades económicas, una buena noticia de la región. En Venezuela, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza extrema. Una cifra desalentadora, desde luego, pero que, sin embargo, supone una mejoría al compararla con el año pasado. Así lo indica un estudio de la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello, que además estimó que el 50% de los hogares experimentaron una mejora en sus ingresos en 2022. Un país rico, pero pobre. Más de la mitad de la población venezolana, concretamente el 53,3%, vive en la pobreza extrema. El 81,5% de la población se encuentra por debajo del umbral de pobreza. Altas cifras que, sin embargo, representan una mejora, la primera en siete años. En el caso de la pobreza extrema, se trata de una mejoría de 14,7 puntos porcentuales al compararlo con el año pasado. Alta pobreza y, por ende, desigualdad. Venezuela ya es, por lo menos para este 2022, el país más desigual del mundo, desde el punto de vista del ingreso. Según el académico, el país tiene unos niveles de desigualdad similares a los de Mozambique o Angola, algo que se refleja en el día a día de los venezolanos. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, la mayoría tiene una dieta deficiente. El salario mínimo es de menos de 13 dólares al mes. Aquí la economía, para nosotros, está pésima, pues, para nosotros. Y más lo que trabajamos el día a día, pues. Trabajamos en la calle, no tengamos un sueldo digno, pues. Entonces, bueno, tenemos que patear la calle día a día. No estamos apretados, pero no se está ganando así. Pero siempre se lleva algo a la casa. No pasa uno con tantas carencias como antes, con la cuestión de las colas y todas esas cosas. Leves mejoras en un contexto todavía desolador. Una hiperinflación interanual de cuatro dígitos que repercutió en la economía y en los hogares durante cuatro años, apuntalando un incremento de precios de bienes y servicios. En 2022, se estima que la inflación cerrará en 125%. Y hasta aquí el espacio de economía. Ya saben que pueden seguirnos en la web y redes sociales y dejarnos sus comentarios. En nombre de todo el equipo de Deutsche Welle Televisión, gracias por elegirnos para informarnos y para informarse. Hasta pronto.